Orlando Saavedra, señor. Bueno, amigo, incómodo por los múltiples abusos que vienen cometiendo. Por supuesto, caballero, señor provista, mirá, acá hay una discusión que se está cometiendo contra nosotros. Nosotros queremos trabajar. Atrás de nosotros tenemos niños, esposas, tenemos una familia a qué mantener. Y queremos trabajar. Estamos trabajando con un carrito, así como las pruebas le enseñaron con documentos, pero sin embargo nos ponen en la grúa, nos mandan los inspectores, nos mandan en Serenago para que nos voten. ¿Y qué nos dicen? Que nosotros no tenemos derecho a trabajar, que no tenemos un paradero. Señores, hemos ganado una licitación, hemos invertido nuestro dinero para una licitación, nos hemos endotado con los bancos, y así como sea estamos trabajando para poder solventar y pagar los bancos, señores. Pero lamentablemente nos dejan trabajar, nos hostigan. En cambio, las otras empresas que están con ellos, que seguramente han apoyado a la gestión, hacen lo que quieren, como acabo de mostrar con documentos y con pruebas, que ponen hasta 10, hasta 6 carros en su paradero. Y nosotros con un carro nos votan. Esa es la justicia, lo que nos ven a nosotros. No sé qué le pasa al señor Beto Barba. ¿Qué le está pasando al señor? Que lo que él prometió en la promesa de su campaña no lo está cumpliendo. Están haciendo lo que da la gana en la Municipalidad Provincial de Guadrahuacho. Ahora, ustedes medidas de lucha han puesto todos sus vehículos en esta calle. Es que, maestro, cansa. Todo cansa. Tenemos atropeos durante toda esta semana, hostigamiento. Todos los días. Todos los días nos ponen, la grúa nos pone, los inspectores nos mandan a serenazgos, nos amenazan, que nos van a votar, que no tenemos paradero, etcétera, etcétera. Esto cansa, señor. Señor, si hemos tomado esta medida es porque ya nos cansamos ya. Nosotros no queremos que nos pongan dos carros. Solamente queremos un carrito nada más para poder trabajar. Ordenadamente. De uno en uno. Y no los quieren aceptar. A respecto a la gerente de transporte, ¿qué es lo que ha manifestado? La señora gerente de transporte se manifiesta que en 15 días lo va a solucionar el problema. Igualito que prometió Yoshitomi. Pero lamentablemente pasaron más de cuántos meses y nunca se va a resolver el problema Yoshitomi. Hoy en día la gerente nueva que acaba de entrar, la señora acaba de decir que en 15 días lo va a resolver. Pero en 15 días, ¿qué vamos a comer nosotros, señor? ¿Nosotros hijos qué vamos a comer en 15 días? Claro, como ellos ganan un buen sueldo en la municipalidad, la gente pobre, que se friegue, que se joda. Es justo, pues. ¿A qué también se le ha llamado al Poder Judicial para que de una vez... Claro, yo lo convoco, por favor, al presidente de la Corte Suprema de Justicia que una vez resuelve este problema. Porque piense, no en nosotros, sino en nuestros hijos, que ellos tienen que ir al colegio de aquí en marzo y no tenemos ni siquiera para comprar los uniformes de nuestros hijos. Esa es una injusticia que no han cometido contra nosotros. Así como ellos trabajan, las otras empresas unificadas trabajan, nosotros también como transporte de gira tenemos derecho a trabajar. Bueno, ustedes también han pagado todos sus derechos. Hemos pagado hasta la tarjeta de circulación, caballero. Y ya estamos listos para pagar para este año. Pero lamentablemente con todos estos problemas que está habiendo no podemos ni pagarlo. Porque no le dan la opción a pagar tampoco. Las otras empresas nunca han pagado ni un sol. Deben. Usted va allá a la municipalidad, a la gerencia de transporte, ve cuántas papeletas deben sus carros. ¿Cuántas cosas esas empresas deben? Nunca han pagado. ¿Ahora qué? ¿Se creen en lo máximo? ¿Se creen en hacer dueño qué? ¿Porque tiene gente que la apoya en la gestión de Beto Barba? ¿Porque tiene gente que la apoya? Señores, es una injusticia que no ha cometido contra nosotros. Queremos el derecho de trabajo y que el que puede judicial se pronuncie una vez por esa denuncia que hay. Porque atrás de nosotros hay familias, hay niños que necesitan un pan para que comen en sus hogares. Eso es lo que queremos, señor periodista. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, ¿qué está pasando? Bueno, mencionan que vienen recibiendo abusos más de las veces por parte de los inspectores, el cuerpo de Serenago. Bueno, lo que pasa acá es que una empresa que no tiene autorización para estacionar ni tomar en lo que era Mercedes ni en Gran Acevedo, la señora de manera prepotente quiere que la municipalidad la autorice de manera informal un paradero en Gran Acevedo, que es algo que no va a pasar. Porque la señora tiene un permiso en frente al Colegio Paulet y nadie le prohíbe a la señora que pueda trabajar allá. Pero la señora a toda costa quiere que nosotros la autoricemos, ¿no? Un paradero acá en Acevedo. Y piensa que a la fuerza se la va a otorgar. Peor todavía, no sé si. Doctor, esta zona es rígida, ¿no? Esta zona es rígida con la salvedad de que hay una autorización desde el año 2008, 2009, 2010, que autoriza a cinco empresas de transporte que van para la campiña a estacionar de frente a la iglesia de la Merced, debidamente señalizado. O sea, para esas cinco empresas sí pueden estacionarse y cargar. Están autorizadas, no de ahorita, sino de mucho antes de atrás. Entonces, por el tema que todavía no autoriza a nadie, se ha dispuesto a que se permanezca en el estado que se encuentra. Las empresas que tenían autorización en el año 2008 que mantengan donde se encuentran, las empresas que licitaron, que tienen un paradero, que siguen sin paradero, nadie le está prohibiendo que trabajen. Pero no en cualquier lugar, ¿no? Esta señora quiere hacer paradero informal de donde le quiera y eso no se va a permitir por parte de la municipalidad. ¿Lo que manifiesta es que habían pagado todos sus derechos? ¿Están en regla todo? Nadie le prohíbe a los señores que puedan trabajar, pero si paradero a los señores, con la resolución que ellos tienen, es en frente al colegio Pedro Paulet. No tienen en Girona Merced, no tienen autorización en Adán Acevedo, por tanto la señora a la fuerza, peor todavía no se le va a permitir que haga esta clase de... ¿Cómo unos días antes le permitían cargar aquí en Adán Acevedo? De ninguna manera se le ha permitido a la señora que cargue a Adán Acevedo. ¿Han estado cargando acá en Adán Acevedo? No, de manera informal quizás, pero no con una autorización. La señora lo que quiere es que la municipal la autorice y eso no va a pasar. El ingeniero Chitomi ordenó que cargaran acá, aunque sea un carro... El ingeniero Chitomi en ningún momento autorizó que esta señora cargue acá ni en ninguna empresa porque no podía hacer eso, porque por encima de eso está la norma, no solo se autoriza cuando tiene un documento que lo avale. De ninguna manera, verbalmente, a nadie se le puede autorizar, sería una locura de parte del funcionario que pueda hacer eso. Yo ratifico porque yo he trabajado con el ingeniero Chitomi que en ningún momento se le ha habilitado a la señora a que pueda hacer paradero en Adán Acevedo. ¿Qué se va a hacer, doctor? Bueno, los transportistas han puesto su carro de manera... Sí, ahorita estamos esperando coordinación con el comandante de tránsito para empezar a poner la papeleta por zona rígida y con la grúa poder levantarlo. Tenemos la contención de los serenazgos que apoyan a la fuerza pública de la municipalidad en lo que es su trabajo. ¿Qué solución se le va a dar a estos señores? La solución de los señores es sencillo, que se vayan a elaborar a su paradero, nadie les prohíbe que no trabajen. Los señores también argumentaban que por el tema que está judicializado no tiene nada que ver, nosotros vemos como transporte el tema del paradero, pero no podemos permitir que se siga reproduciendo el tema de paradero informales en la vía pública. No se va a permitir. Lo que tiene que hacer es ahora, de acá a un mes, que ya viene el nuevo proceso para entregar autorizaciones, concesiones, que puede participar libremente. Si es la ganadora, bienvenido, nadie le está prohibiendo. Es libre, son concursos públicos, por eso la señora tiene que esperar ese momento, ahorita mantener lo que tiene. ¿Las otras empresas sí, normal, van a poder cargar? Todo lo que, como les explico, todo se está manteniendo como estaba, los que tuvieron autorización del año 2008 se están manteniendo, los que licitaron, que tampoco ya no tienen porque se anuló, también se le está permitiendo que sigan laburando. A nadie le está prohibiendo que laboren. No es la primera vez, doctor, que está pasando con alguna empresa que licitaron. No es la primera vez que está pasando, no hay problemas con estas empresas que licitaron. Con estas y con todo. Cualquiera que quiera hacer paradigma informal, la municipalidad va a trabajar, va a actuar contra ello. Así es. ¡Gracias!